¡Segunda de octavos! ¡De arriba a abajo! ¡De arriba a abajo! ¡Se la damos en 3, 2, 1, tiempo! ¡Tiense la mano mi Shan! ¡Ya te encontré un hermano! ¡Obsérvelo bien! ¡Se parece! ¡Está cagado! ¡No ven al Shan! ¡Y el bala los he comparado! ¡Solo que esta es una situación social más abajo! ¡Para tu información estoy antes que ese pendejo! ¡Y tengo mi lugar! ¡Eres un chingo de tiempo! ¡Pero no me puedes ver! ¡No veo de lejos! ¡Porque nadie puede distinguir cuando hay un buen cimiento! ¡Un buen cimiento! ¡Pero yo nunca espero que crezcas! ¡Que ya llevas tiempo! ¡Que esta es tu carrera! ¡Pero por la forma con que rapeas y me tiemblas! ¡No puedo dar la razón porque te hace falta experiencia! ¡Tal vez este güey no crezca pero te vale verga! ¡Porque tú eres un hijo de perra! ¡De Rebo eres los cimientos! ¡Realmente solo eres un albañil que se quedó atorado en la mezcla! ¡En la mezcla o en la piedra porque yo lo he elaborado! ¡Ves ese monumento! ¡Yo lo hice con mis manos! ¡Aparte no me reta este niño cagado! ¡Como que se vestió bien chido para perder en octavos! ¡Es malo! ¡Replazado! ¡Te hago cachos! ¡No me hables de revolución! ¡Si rapeas como un novato! ¡Y no me hables de rebo si solamente lo miras de abajo! ¡Lo miro de abajo porque eso es monumental! ¡Y yo no soy soberbio para ponerme en su lugar! Y aprovechando que tiene la de sonpar Toallín por un porro hasta te ofrece sexo oral Solo niego, de nuevo regreso porque tengo más Me hablas de sexo oral, para mí solo es temporal Que tiene talento, pero no lo niego más Yo no represento Rebo, pero yo lo he hecho más Tú lo has hecho más exactamente, solo me triqueando Y de sexo oral, tú que lo estás comentando Que sí va a llegar a ser virgen a los 40 años Virgen de sentimientos, por eso es que ni te hablamos Claramente no, es que tú solo te acomplejas En tu puta idea, ¿acaso recomiendas? Que la gente escuche tu audiencia Toallín es para la pálida, pero te está dando la seca No me está dando la seca, no me está dando la pálida Me está dando impaciencia, con esas lágrimas Bala por favor, perdiste de forma rápida Si la bala no atraviesa, mejor ya volteé la página En la página que está pasando Solo básicas, estás tirando con esta táctica bizarro Voy a calidar mis cuartos Hoy la pálida se vistió de blanco ¿Ya vieron? Patadas de ahogado Así es como se deja un métrico desesperado Esas que cuando el cabrón siente la lluvia de vergazos El cerebro le dice Es hora de mover las manos A la gente que irrita tu mierda Porque por favor, tu cabeza aquí está hueca Te va a hacer más daño cuando la estructura suena chueca La estructura suena chueca, para empezar no trae nivel Y este hombre, a mí no me puede joder Pull line tras pull line, ya los vimos perder Te puedes ir, ven contento a reclamar Ecatepec Pues quédate acá Para que al rato te dé otra clase de rap No tienes calidad El genio salió de la lámpara Y hoy lo voy a regresar ¡Tiempo! Dale un cuarto aplauso a esta batalla ¡Aferrados! Frente a los jueces Bala y Slim Velico A la cuenta de Tres, dos, uno ¡Se la lleva Belico! ¡Fuerte ruido al Edén y al bala!